La Biblia abierta La Biblia abierta La Biblia abierta Ah porque es que el Señor quiere que todos sean de tal religión Primeramente el deseo de nuestro Dios al venir a esta tierra y sufrir como sufrido Es que ninguno de nosotros nos perdiéramos Sino que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de salvación La salvación tiene que ver con nuestra vida eterna Pero aparte oiga bien que nuestro Señor quiso y quiere Y nos dejó la gran comisión es porque el deseo de nuestro Señor por el amor que nos tiene Es que nosotros vivamos diferente a como el mundo vive Y cuando hablo del mundo es esa gente que les importa un comino Jesús y la palabra El deseo de nuestro Dios es que usted y yo podamos vivir de una manera diferente El Evangelio cuando llega a una familia, cuando llega a un individuo, a un barrio, un caserío, una provincia Mire, hace grandes cosas, grandes cosas Y yo he invitado una vez más al Pastor Henry Chacón Valerio Para que hablemos un poquito de lo que el Evangelio hace en la vida de familias y de personas Y usted se preguntará y por qué a él Porque Henry ha sido una persona que ha dedicado su vida No solamente a cuidar su familia Sino también ha dedicado su vida a abrir iglesias, a abrir obras en el campo A él no lo vemos quizás hasta ahora en la ciudad No, lo vemos en el campo, allá metiditos En aquellos lugares donde muchos de nosotros no vamos Y se ha dedicado cada día a llevar el Evangelio de Jesucristo A cumplir con esa gran comisión Por eso yo quiero hablar con él, pero antes le doy el saludo Gracias Henry por estar aquí Muchas gracias Pastor Giovanni por la invitación Henry, yo sé que usted se ha dedicado mucho a evangelizar De hecho usted es presbítero, el presbítero tiene que trabajar con pastores Y parte de la misión del presbítero es motivar Porque realmente no puede obligar a nadie, motivar Para que el pastor local cada día se interese más en abrir obras Para que más personas conozcan de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántas congregaciones Dios le ha dado la oportunidad a usted de levantar? Bueno Giovanni, en este momento son alrededor de 8 o 9 congregaciones Que hemos iniciado de cero Porque yo he comprendido que el Evangelio trae transformación Cambios a las familias, a las comunidades, a los pueblos Donde el Evangelio llega, verdad, el alcohólico que se convierte en el Señor Deja de alcoholizarse, deja de agredir a su familia Y tenemos testimonios muy lindos de comunidades Donde hemos llegado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Como bien lo decías en el pasaje de Mateo 28 y 19 El Señor Jesús nos dijo Por tanto, id, por tanto, vayan en mi nombre O sea, el nombre de Jesús es una garantía en una ciudad, en una comunidad, verdad Porque Jesús venció a los principados y potestades Los exhibió públicamente, derrotados en la cruz del Calvario Y ahora dice, a mí se me ha dado toda autoridad No solo en el cielo, sino aquí en la tierra Henry, ahora que usted estaba diciendo eso Yo me pongo a pensar, Pastor, que un gobierno inteligente Y quizá alguno del gobierno me esté mirando O algún familiar que dice, tengo un hijo ministro Tengo, qué sé yo, en el gobierno Yo me he puesto a pensar, Henry, que un gobierno inteligente En lugar de tratar de poner trabas para que una congregación se levante Y en lugar muchas veces de luchar por cerrar las congregaciones Debía más bien pensar y decir No, a esta persona hay que ayudarle ¿Por qué? Porque una persona que venga y abrace el Evangelio de Jesucristo Que ha sido, que ha sido, qué sé yo Pensemos que han dado vendiendo droga Cuando recibe el Evangelio Cuando lo recibe No cuando lo oye Cuando lo recibe Esa persona comienza A dejar lo que está haciendo A dejar de envenenar a las familias Cuando un cantinero Recibe el Evangelio En lugar de estar drogando Y sacando la plata Quizás que le pertenece a los chiquitos Que no es culpa de él Pero de alguna manera está siendo gestor De que eso suceda Ese cantinero cambia Yo lo digo por testimonio Una señora Que miraba el programa Y lo miraba en el bar que ella tenía Nos contó Que después de mirar el bar Perdón, el programa Ella cerró el bar Porque dijo No puedo seguir Entonces Henry Yo me puedo pensar Que un gobierno inteligente En lugar de estar poniendo trabas Y viendo cómo se abre Cómo hace esto O lo otro Debía más bien De pensar A nosotros nos conviene Nos conviene Que el Evangelio se predique Porque como usted dice La persona que ha estado lastimando Por causa del alcohol A la familia A los chiquitos Que quizás no tienen que comer Porque el papá Lo está tomando la plata Y gastándole en otras cosas Los matrimonios Que pelean tanto Muchas veces Al encontrar el Evangelio Comienzan a encontrar Una nueva vida Por eso Es que es importante Que el Evangelio Lo aceptemos Lo recibamos Y es importantísima La labor que Henry Está haciendo Háblenos un poquito Henry Porque Yo sé que no es fácil O sea No es fácil Llegar a levantar Una congregación Por un sinnúmero De cosas ¿Sabe qué hacían Con los misioneros Antes Y los pastores Antes Escuchen esto Dicen que Cuando los pastores Porque los templitos Eran de ranchitos Quizás hasta de paja Cuando se comenzó Aquí el Evangelio Dicen que le tiraban Piedras Para romperles el techo A otros Les embarraba Excremento humano Para que cuando ellos Pasaran por el portón Se embarraran De excremento A otros Los atajaban En medio Un mananal Para no dejarlos pasar Con tal de que El Evangelio No se predicara Porque simplemente Se cubrían Una religión Y después Si ellos No predican Mi religión Están mal Son del diablo Gracias a Dios Que hoy Esto ha cambiado Porque yo sé Que en su labor Usted ha visto Muchas cosas Que Dios ha hecho En las familias Sí Pastor Giovanni Y amables televidentes De este Su programa Es importantísimo Cuando uno Comprende La misión De nuestro Señor Jesucristo Cuando dijo Por tanto ir Y recuerdo Cuando Jesús Le decía A los discípulos Me es necesario Pasar por Samaria Porque ahí en Samaria Había una Samaritana Señalada Criticada Que todo mundo Hablaba Negativamente De ella Pero Jesús Dijo A mí me es necesario Y los discípulos Se sorprenden Y dicen Pero judíos Y samaritanos No tienen buena relación Pero él decía A mí me es necesario Pasar por Samaria ¿Qué has visto Henry? Que Dios ha hecho Durante estos años Que usted diga Mira Pastor Yo quiero contarles algo De lo que yo he experimentado No es que me contaron No, no Yo he experimentado Esto O lo otro Cuando el Evangelio Llegado a una familia Claro, claro Por ejemplo En el Cantón de los Chiles El Señor Nos ha permitido ¿Verdad? Sembrar Decimos sembrar Varios proyectos Varias iglesias ¿Verdad? En lugares De muy escasos recursos ¿Verdad? En lugares donde hay Mucha violencia Intrafamiliar ¿Verdad? Hemos llegado Hemos llegado con Con el Evangelio Con la palabra de Dios Y te quiero contar De un caso específico Esto sucedió En la Virgen De los Chiles A raíz De una noticia Que salió Por la televisión Donde un padrastro Agredía A su hijo Y llegó al punto Hasta de De quitarle la vida Cuando este niño Lo examinan En el hospital Encontraron Que habían Agujas En su estómago Alfileres ¿Verdad? Yo creo que yo Esa noticia Sí, fue una noticia Que fue difundida Por los diferentes medios De comunicación Y entonces A mí me entró Un dolor Una compasión Y yo dije Señor ¿Qué puedo hacer Por esta comunidad? Yo quiero hacer algo Y sin tener recursos Sin tener nada Yo fui a esa comunidad Y empezamos a orar Y resulta que Las puertas se abren Cuando Dios ve Que uno realmente Quiere llevar Bendición ¿Verdad? A una comunidad Como esta Y se nos abrieron Las puertas Al punto de que Hoy tenemos Un lote muy lindo De mil y resto de metros Pudimos construir Un galerón precioso Una casita Una casa Para una Para que viviera ahí La pastora La pastora Rodi Y Ahí alimentamos Nosotros Sábado y domingo Alrededor de 60 Entre 60 Y 80 Niños Y ha sucedido Algo Bueno hermano Dios provee Es un milagro Si Dios provee Porque sinceramente Los recursos llegan De manera inesperada Pero lo que te quiero decir Es que Por ejemplo Un día Esto me contaba La pastora Rodi Que Porque la comunidad Queda distante Donde pasa el bus Como una hora y resto Iba la pastora caminando Y la directora de la escuela La alcanzó Y la invitó A subir a su carro Y le hizo esta pregunta Rodi ¿Qué le ha hecho usted A esos niños? Que esos niños Han tenido un cambio Tan importante Se comportan Diferente En la escuela Y lo que vos decías Verás Si los gobiernos Fueran inteligentes Nos vieran como Como aliados Como amigos Como amigos Para sacar adelante El país Y entonces La pastora Rodi Le cuenta Que ella les enseña Valores Como el respeto Como el pedir perdón Como el decir Muchas gracias A esos chiquitos Se están disipulando Y entonces Esto ha traído Bendición A las familias Familias que Antes eran Difuncionales Ahora Porque llegó El evangelio Porque abrazaron El evangelio De nuestro señor Jesucristo Ha habido Un cambio Ha habido Una transformación Y entonces Yo amo esto Porque yo Yo he visto Con mis ojos Yo no te cuento Algo que no he vivido Que el evangelio Trae transformación Trae bendición Trae cambios La persona Que era violenta Acepta a Cristo Se convierte De corazón Deja de serlo El que era alcohólico Lo mismo El que era drogadicto Igual Y entonces Las comunidades Se van sanando Porque Porque leíamos También Que el príncipe De este mundo Satanás Tiene sus huestes Espirituales De maldad Y en este sector De la virgen De los chiles Había para mi Personalmente lo digo Un principado Una potestad De agresión A los niños Perdón Henry No termine Esto La idea Termine Dentro un ratito La Biblia dice Que Satanás Que Satanás Que Satanás está Organizado Tiene un ejército Organizado Ejército Que no vemos Con nuestros ojos Físicos Pero ejército De seres Espirituales Que están Ordenados Así Principados Potestades Gobernadores De tinieblas Y huestes De maldad Dirigidos Por el mismo Satanás Asimpiente Antigua Entonces cuando Henry Está hablando De principados Es una Es una orden De espíritus Del mal Que gobiernan Para dañar A los pueblos A los cantones A los países Y porque no Hasta los continentes Exactamente Y entonces Esos Esos principados Y esas potestades Cuando Cuando vamos A una comunidad En el nombre De Jesús Porque Jesús Dijo A mí se me dio Toda autoridad ¿Verdad? Por cuanto Él venció A Satanás En la cruz Del Calvario Por cuanto Él venció A la muerte Entonces El Padre Lo exaltó Y le dio Un nombre Que está Por encima De todos Los nombres De todos Los dioses De este mundo Y entonces Ir en ese nombre A una comunidad Como esta Donde había Agresión A los niños Donde Maltratan A los niños Donde hay Incesto ¿Verdad? Entonces Ahí empieza Un cambio Que se nota Que se ve En la comunidad Y gracias a Dios Dios me ha hecho Un llamado De ir A los lugares Más difíciles Más rincónditos Como usted bien Lo decía A esos lugares Donde nadie Quiere ir Yo le he dicho Señor Llévame Si en algo Puedo serte útil Yo quiero servirte En esos lugares Y ahí estamos Hermano Has tenido Mucha lucha Con la misma Gente Porque muchas veces Voy a decir Lo siguiente Para aclarar San Pablo Dice Que nosotros No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Si no está hablando De los principados Y potestades Pero ellos Operan a través De las personas Porque Satanás No tiene poder Creativo Que es lo que estoy Diciendo Satanás no puede decir Voy a ir ahí Y me voy a presentar Y no Él no tiene poder De crear Nuestro Dios Si Pero como él no tiene Poder creativo Entonces él se infiltra Se mete De alguna manera Para entorpecer La obra de Dios Que el Evangelio No corra Y yo sé que has tenido Muchos problemas Con gente Claro Claro Porque otra vez El enemigo Tiene su ejército Pero la escritura Dice que ni las puertas Del infierno Ni las puertas Del Hades Prevalecerán Contra la iglesia De nuestro Señor Jesucristo El Señor Quiere y desea Que nosotros Vayamos a esos lugares Difíciles A esos lugares Donde no Los niños No tienen ninguna Esperanza de nada Y obviamente Hemos luchado Hasta con el Ministerio de Salud ¿Verdad? Porque el ruido Dicen por esto Por lo otro Pero gracias a Dios El objetivo se logra Y cuando se establece Una iglesia Saludable En una comunidad Esa iglesia Se convierte En una bendición Por ejemplo En años anteriores Recibí una carta Del alcalde De la Municipalidad De Los Chiles Donde me decía Ustedes son una iglesia De gran bendición En esta comunidad ¿Por qué? Porque ayudamos Al anciano A la persona Que está Con necesidades Nos identificamos Yo recuerdo Que al inicio De Y sin mirar Que clase De religión tiene Sin distingos Denominacionales Solo por amor Como nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo Y hemos sido ¿Verdad? Siendo una respuesta ¿Verdad? No nos hemos encerrado En cuatro paredes Yo recuerdo Que al principio En Los Chiles Teníamos un programa De radio Por cierto Se llamaba Radio Cultural Los Chiles Tenía el cielo Razo muy dañado Muy malo Y hicimos un esfuerzo Y cambiamos eso Entonces la gente Se sorprende ¿Verdad? Porque no es solamente ¿Verdad? Que llegamos Con un mensaje Sino que llevamos Con demostración Del amor de Dios Del amor de Dios Y así hemos ido Sembrando Diferentes Iglesias En diferentes Pueblecitos En diferentes lugares Y la idea Es que Enseñamos A los líderes De esas comunidades A ser de bendición En la comunidad A hacer una respuesta A estar ahí Cuando la comunidad No necesita En cualquier comité La iglesia Debe estar presente Hasta me di cuenta Que en ¿Cuál fue El huracán Que hubo? ¿Cómo se llamaba El huracán? Que ustedes Apoyaron bastante Que afectó mucho Upala ¿Cómo se llamaba El huracán? El que afectó Upala demasiado Ahorita no recuerdo El nombre Pero de todos Es sabido Que Upala Y otros lugares Fueron afectados Terriblemente Por este huracán Y entonces La iglesia Se convierte En un medio De bendición Llevamos comida Llevamos alimento Llevamos ropa Estuvimos presentes Porque Eso debe ser La iglesia ¿Verdad? La iglesia Debe estar presente Donde está La necesidad ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido El huracán Otro ¿Cuál ha sido Que usted diga Pastor Esta ha sido Una lucha Dentro del ministerio Que Dios ha puesto En mí Para poder levantar Obras Bueno Como te decía Cuando iniciamos El proyecto En los chiles Tuvimos mucha Persecución Del ministerio De salud ¿Verdad? Que una cosa Que otra Que esto Que aquí Que allá Y fue una lucha ¿Verdad? A veces entendemos Que Que hay personas Que ¿Verdad? Se dejan usar Por el enemigo Porque ¿Verdad? Nosotros no llegamos A una comunidad Para imponer Nuestra creencia Nuestra cultura ¿No? Llegamos para servir Y entonces A veces Las mismas instituciones Se han ¿Verdad? Opuesto Al desarrollo Y al avance De la obra de Dios Otro problema Podría decir Que es el factor Económico ¿Verdad? Para construir ¿Verdad? Comedores Para construir Escuelas Para construir Templos En esos lugares Se necesita mucho Del factor económico Pero En todo esto Uno ve Que la mano De Dios Está presente Porque Como me preguntabas ¿Cómo hace Para alimentar A esos niños? Dios lo hace De alguna forma Dios usa Si tiene que usar Hasta Hasta un ateo ¿Verdad? Para proveer Y lo importante Es que Dios Respalda Su palabra Cuando Él ve Que estamos Acatando Esa orden Vayan En mi nombre No dice Que vengan Dice Vayan Y nosotros Por eso Vamos a las comunidades ¿Verdad? Y entonces Dios siempre Nos ha repaldado He invitado A ver a esos niños Y quizás Usted dice Yo vivo por aquí Tengo ¿Qué sé yo? Tengo un poco De guineo Ahí sembrado Matas de guineo Quiero regalarle Para que ellos tengan Pues hágalo Hágalo Que lo que Dios Ponga en su corazón Yo sé que ellos Lo van a aprovechar 63, 93, 62, 61 Pero Pero El motivo mayor Por el cual Yo le dije Henry Grabemos esto Es por los testimonios Que Él ha vivido De como Dios Ha sanado a la gente Como el Señor La libertado Como el Señor Ha sacado adelante Un matrimonio Que estaba Hecho leña Me contaba Henry Henry Usted no puede dejarte Contarme esto Algo de un señor Que le presentó Le enseñó una foto Si Ustedes tienen que contarlo Si Este fue Teníamos una Una actividad Por cierto Nos visitaron Unos hermanos Norteamericanos Y ellos Hicieron la invitación A aquellas personas Que tuvieran problemas Con el alcohol Con las drogas Que pasaran al frente Y recibieran Al Señor Jesucristo Y querían orar Por los padres De familia Entonces yo me acerco A este caballero Y le digo Que si quieres pasar Al frente Que yo paso con él Y entonces me dijo No Así como muy Muy serio Muy serio Así Y entonces yo Empecé a conversar Con él Y él empezó a llorar Y sacó el teléfono Y sacó el teléfono Y me mostró La foto De su hija Y entonces Una niña Una niña Y me cuenta Él ¿Ves esta niña? Me dice Cuando mi esposa Se vio embarazada Ella me pidió Abortar a esta niña Porque yo soy Con sangrados Y como a eso De las 12 Hace la noche La iba a expulsar La bebé Y que fuera Un interior Ellos se regresaron A su casa Y el interior El baño que ellos tienen Es de estos servicios De hueco De hueco Y entonces me cuenta Él Que la señora Le dice Bueno de hecho Empezó con los sangrados ¿Verdad? Y como a eso De las 12 Dice Yo creo que ya La expulsé Pero sucedió Algo impresionante Los días pasaron Y resulta Que el estómago De esta señora Siguió creciendo Y se fueron a hacer Un ultrasonido Y la bebé Estaba viva Ahora La interrogante Es como van a ser Como viene esta niña Y me cuenta Él Y me la enseñó Véala Mi hija nació Sana Linda Preciosa Como usted la ve acá Y entonces Eso es un milagro De Dios Porque Dios Lo que Dios más ama Giovanni Son los niños Y Jesús dijo Dejen los niños Venir a mí Y no se los impidan Porque de los tales Es el reino De Dios Y entonces nosotros Por eso hemos llegado A esa comunidad Porque te repito Ahí hay un principado Para destruir los niños Pero hemos llevado Amor a esa comunidad Hemos llevado Pan a esa comunidad Y entonces Testimonios como estos Los motivan a uno A seguir haciendo Lo que hace Porque otra vez Giovanni El evangelio Transforma Cambia El evangelio Es vida Cuando yo escucho esto Henry Me pongo a pensar Como la gente Está jugando Con inocencia A los niños Como la gente Sin escrúpulos Y dirigidos Por el mismo diablo Porque quien Los va a dirigir El Espíritu de Dios Jamás Comienzan a dañar Dos niños De esto Vi una noticia Donde un tipo Se lleva Al chiquito Para que el chiquito Robe Para el tener Y quizás Para la droga Como la gente Está luchando Por que pase La ley Para que se aborten Los chiquitos Se maten Para que no nazcan Olvidándose Que ese niño Esa niña Puede ser O llegar a ser Un pastor Un hombre de Dios Una mujer de Dios Que pueda ayudar A otras personas Como cada día La gente Está planeando Robarle al chiquito Su identidad De niño O de niña Criados A imagen Y semejanza De Dios Y comienza A meter Ideologías De género Para que usted Para que mi hijito No diga Que él es un hombre Y una mujer No Para que él Con el tiempo Vea a ver Que quiere ser Si quiere ser Una chiquita Que sea una chiquita Y si quiere ser Un chiquito Que sea un chiquito Y si quiere Ser esto Que él sea lo que quiere Como están jugando Con la inocencia De nuestros niños Por eso Es necesario Que el evangelio Se predique Es necesario Que hay un despertar En la mente De tanta gente Que quizás Están cegados No quizás Están cegados Cegados Con tanta Tanta cosa Tanta filosofía humana Tantas religiones Pero cuando Cristo Como dice El apóstol Pablo Llega a la gente Nuestro Señor Quita la venda Para que la gente Comprenda realmente Que importantes son Para que la gente Mire que realmente Ellos valen Por eso Es importantísimo Que usted Sea sensible Al evangelio de Cristo No te vas A volver loco No es que te laven El coco Cuando la persona Comienza a leer Y a recibir El evangelio Tiene que vivir Una vida Así a lo mejor Porque entonces Aquel Que usaba droga Yo no la voy a usar Aquel que Quería quitarse la vida No se la va a quitar Aquel que Había perdido La razón De vivir Ahora tiene Un motivo Por el cual vivir Aquel hogar Que era un hogar Difuncional Porque Henry Viene también De un hogar Difuncional Que luego Conocieron del Señor Y ahora todos Le sirven a nuestro Señor Así como él Son muchas Pero muchas familias Que han sido Restauradas Por el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Si usted Está predicando El evangelio Sin manosearlo No, no El evangelio De Jesús No deje de hacerlo Siga predicando El evangelio Sigamos peleando La buena batalla De la fe Apóyenos en oración Tanto a Henry Como a mí también Porque este programa Lleva como objetivo Que el evangelio De Jesús Este llegando A las personas A los hogares A las ciudades Por eso Debemos de orar Para que cada día Se cumpla Jesús dijo Oren Oren Para que el Padre Envíe obreros A sus miedes Eso es lo que cada día Debemos de estar orando No nos avergoncemos Del evangelio No nos avergoncemos De decir Hemos creído En nuestro Señor Jesucristo No nos sintamos Gente de segunda clase No, no Satanás ha querido Dar a entender Que los que creemos En el Señor Somos gente tonta Que le lavaron el coco No Porque entonces El hombre más sabio Que ha existido En esta tierra Después de Jesús Que fue Salomón Tuvieron a alguien Que lavara el coco Porque él amó También la palabra De Dios David El mejor rey De Israel Él amó La palabra de Dios Todos estos hombres Que han pasado Por esta tierra Que vinieron a hacer Bien A la raza humana Fueron hombres Inteligentísimos Y lo fueron Inteligentísimos Y tuvieron Las virtudes más lindas Justamente Porque conocieron A nuestro Dios No dejemos De predicar El Evangelio Y si usted Si usted ha cerrado El Evangelio Por una religión Si usted se está Cubriendo Con que no Yo tengo tal religión Yo tengo tal religión Y por eso Y por eso Yo no acepto Otra cosa Entonces pídanle A los líderes De esa religión Enséñame El Evangelio Y si usted No tiene Biblia Cómprese una Biblia Así como compramos Un montón de cosas Y comiencen A leer los Evangelios El Evangelio de Juan San Mateo San Lucas San Marcos Comiencen a estudiar La vida De nuestro Señor Jesucristo Y nos vamos a dar cuenta Que el vino Para que nosotros Pudiéramos tener Una vida muy diferente Como el Pastor Henry Lo ha visto En muchos Pero muchos Hogares No cierre la puerta El Evangelio Por favor Quitemos Esa manera de pensar De que no Que Jesús Es una religión Y que el que Leer la Biblia Se vuelve loco No No, 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 no Y que si la leo Me vuelca No, al contrario Quizás nos enderezan Quizás nos enderezan Quizás nos ponen De pie Y quizás nos dejan Ver las cosas De una mejor manera Yo le animo Para que usted Ore siempre Por los pastores Por los ministros Que cada día Están luchando Por llevar la palabra De Dios A los hogares A los individuos Que oren por Henry Chacón Por el equipo De pastores Que él también Está dirigiendo Si usted tiene Algo que decirle A Henry Chacón Llámelo 83-93-62-61 Está apareciendo En la pantalla De su televisor Y por favor Ore también Por este ministerio Y hacia lo mejor Porque necesitamos Seguir llevando El evangelio De Jesús Y no me puedo Retirar O terminar Este segmento Sin ofrecerle A usted A Jesucristo Él puede cambiar Tu vida Él puede transformar Tu hogar Y puede hacer Un cambio Total 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 En su diario Vivir Él si lo puede hacer Otros quizás No lo han hecho Y quizás Tu propia Profesión O filosofía No lo han hecho Pero Jesucristo Si puede cambiar El rumbo De tu hogar De tu familia El rumbo Tuyo personal El rumbo De tus negocios En fin Él si puede cambiar Abra tu corazón Ya Ya Abra tu corazón Dile Señor Aquí estoy Cámbiame Ayúdame Y voy a pedirle A Henry Que haga Esta oración Por favor Claro Recordarle Que Jesús Dijo Voy a preparar El lugar Para que donde Yo estoy Vosotros También Estéis Quieres ir A ese hogar Con Jesús Acéptalo En tu corazón Di conmigo Señor Renuncio A este pecado Renuncio A esta vida Sin sentido Me rindo A tus pies Me arrepiento Señor Por haberte Ofendido Te pido Que me laves Con la sangre Preciosa De nuestro Señor Jesucristo Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Yo quiero Ser parte De esos Galardones De esos Hogares Celestiales Señor Rindo Mi vida Y rindo Mi familia A tus pies Di conmigo Protege Mi familia Protege A mis hijos Mira cuanta Ideología Señor Que viene A afectar La familia Mira cuanta Esa agresión Para que usted Busque un lugar Donde siga estudiando La bendita Palabra de Dios El Santo Evangelio De nuestro Señor Jesús Gracias Henry Gracias a ustedes Por invitarme Muy amable Y continúe con nosotros Este es su programa Hacia lo mejor Hacia lo mejor Hacia lo mejor Hacia lo mejor